de la revista yo soy carolina gaitán la gaita y los invito a que se acerquen un poquito al mar a que escuchen mi nueva canción cerquita del mar en todas las plataformas digitales me encuentran como la gaita así que les mando muchas veces que vuelen carolina que gusto compartir esta esta entrevista y este momento este esta nueva canción que nos acercan un poquito al mar y cuéntanos cómo nace este tema de dónde viene este tema bolívar esto es una canción que nace un poco en medio de todo esto que está pasando y es una letra es de mi coautoría junto con pablo benito un compositor fantástico que ha trabajado con artistas como luis fonzi como morad como andrés cepeda como ventino bueno un sinnúmero de grandes artistas y nos sentamos una tarde a componer y sale cerquita del mar y sale con esa intención de acercar a las personas a otro lugar de cambiar un poco la película de cambiar el mood de transportarnos con la música yo creo que la mejor terapia que hay en el mundo sin duda alguna es la música y con cerquita del mar está pasando eso que la gente me dice mira yo estaba triste me sentía encerrada me sentía en la mitad de la cuarentena me sentía que no sabía qué iba a pasar y de repente pongo cerquita del mar y es como cambiar a otra elegía a una sonrisa en la cara a bailar a sentirse uno enamorado a querer componer a querer dedicarla y componer porque no los que componen letras así románticas ahora que se componen solo letras como tan tan alejadas de del romanticismo no entonces no una respuesta muy linda ha tenido la canción sabes que tienes mucha razón porque definitivamente la música nos transporta a otro momento a momentos lindos que hemos vivido qué canciones o qué música te transporta esos momentos especiales en tu vida pues mira que yo soy muy de música latina no de música tropical y ahí es donde me siento súper contenta y ahí es donde compongo canciones y ahí es donde últimamente pues llevo toda esta exploración musical a través del bolero el son cubano la salsa la bachata y hay boleros que a mí a mí me encantan boleros como por ejemplo cómo fue boleros como la gloria eres tú o bueno ya yéndonos más a son cubano todo lo que es el buena vista social club todas esas canciones me encantan o si nos vamos a la salsa me encanta Héctor Lavoe me encanta Ismael Rivera me encanta el grupo Nietzsche o si nos vamos a la gachata me encantan las letras por ejemplo de Juan Luis Guerra me encanta Vicente García entonces bueno es un sinnúmero de canciones que a mí me transportan y que realmente mi vida es muy musical y nos llevas también cerca del mar el mar tiene mucho misterio qué es lo que tú siempre ves en las olas o cuando estás frente al mar qué es lo que más te disfrutas en ver ay yo me pongo enfrente al mar siento una calma siento una inmensidad siento como que no hay límites es creo que lo que más me inspira del mar es es tú no ves dónde se acaba entonces es como infinito parece infinito no y así siento que es la vida la vida es para tomarla de esa forma para sentir que realmente todo lo que sueñas pues es está ahí está ahí está ahí y que no hay límites para poder hacer realidad lo que lo que te imaginas siento que lo que imaginas es lo que sueñas y lo que sueñas es lo que proyectas y lo que proyectas es lo que lo que al final vas a vivir no y también te conocemos tu gran etapa también como actriz que nuevos proyectos vienen por ahí en camino bueno viene un personaje que me tiene muy contenta es un personaje protagónico en un proyecto que bueno todavía no puedo contar porque estamos a punto de empezar a grabar y pasó todo esto entonces el misterio está ahí así como tú hablas del misterio del mar y de cerquita del mar el misterio es este personaje que viene en camino y por lo pronto viene mucha música vamos a seguir sacando música de la gaita esta no es una canción al viento sino que se hace parte de un trabajo musical de un proyecto musical que se llama la gaita que viene con mucha fuerza y que estamos trabajando muy fuerte para poder transportarlos a todos a través de la música y difícil sería decirte que tienes que escoger entre la música la actuación nunca lo he hecho imagínate ya casi 20 años de carrera en que se tan ciclita y toda la vida cantando y actuando realmente nunca he tenido que escoger entre lo uno y lo otro las dos van muy de la mano los dos son se complementan 100% por eso he hecho tanto teatro musical también por eso mi monólogo musical por eso mi proyecto musical y por eso tantos personajes biográficos de cantantes en Lola Calvo en Hermanitas Calle entonces no nunca he tenido que escoger y creo que nunca lo haré y tu personaje favorito de todos los tiempos cuál ha sido el que marca tal vez algo personal en tu vida sí Lola Calvo en Celia Lola Calvo en Celia es mi personaje que me abrió también como el universo de unas posibilidades actorales a otro nivel interpretar otra nacionalidad empezando por ahí interpretar otro acento interpretar otra raza porque ni siquiera yo era blanca pues no estaba inspirado en un personaje que fuera blanco estaba inspirado en la Lupe entonces fue como realmente demostrarme a mí y demostrarle al mundo que no importa tu fisionomía no importa el físico que si realmente amas actuar y eres apasionado actuando puedes realmente transportar a las personas a ver en ti un personaje completamente diferente a Carolina Gaitán entonces creo que lo que más amo es poder transportarme yo pero transportar a las personas a otros lugares a otros espacios a contar historias a través de lo que hago Y la Lupe tiene temas súper intensos, ella siempre fue tan intensa pero ¿qué tema es el que más te describe de ella? Uy, teatro, teatro, teatro sin duda alguna Teatro, lo tuyo es puro teatro Esa canción, imagínate hasta la metí, esa canción la metí en mi monólogo musical entonces, que también es una cubana la que interpreto ahí interpreto seis personajes en mi monólogo musical que se llama Vida porque solo hay una donde produzco, actúo, canto, bailo y es un monólogo de una hora y cuarenta minutos en el escenario y hay canciones de la Lupe y esa fue la que metí, que fue teatro Y la vida es como una puesta en escena, ¿verdad? Siempre hay momentos y momentos donde tenemos que llorar, tenemos que reír ¿De qué aprendes más? ¿De reír o llorar? De llorar De llorar, claro Porque cuando uno ríe, pues es el gozo y es la felicidad pero realmente como que no queda una huella, ¿no? Una gran huella Tú de hecho, casi cuando estás contento, casi que ni recalcas que estás feliz Simplemente pasas por encima de la felicidad Cuando estás triste, la tristeza deja una huella y de ahí partes para, siento que para una evolución para un lugar más, más evolucionado, valga la redundancia Sería mejor que uno aprendiera más de la felicidad, pero no es así Aprende más de ese dolor, yo creo Sí, sí, yo creo que sí Y Carolina, ¿tú has dejado huellas en el amor? ¿O te han dejado más huellas? ¿O tú has dejado más? Habría que preguntarle a los amores pasados ¿Qué dicen ellos? Pero a mí, claro A mí me han dejado huellas Siento que el amor es eso El amor es sufrir Y también es pasarla espectacular Pero es de todo Es un viaje, ¿no? Estar enamorado es un viaje fantástico Y en esta pandemia nos ha hecho reflexionar muchas cosas, creo, a todos ¿Cuál es la mayor reflexión que sacas de esta pandemia? De este encierro que hemos tenido Bolívar, yo creo que el estar aquí y ahora El dejar de estar pensando tanto en mañana Sino realmente gozarte cada minuto, cada instante Ese tener tiempo Que realmente no sabíamos que era eso Nunca teníamos tiempo Siempre había una angustia y una ansiedad Porque no nos va a alcanzar ¿Qué hora es? No, la alarma, el reloj todo el tiempo Y ahora ya no hay alarmas Ya se nos olvidó cómo suena la alarma Eso me parece fantástico Y bueno, siento que es un momento que por supuesto Es un momento que no es fácil para nadie Ver las noticias de entrada Nos hace caer en cuenta De que esto es verdaderamente algo sin precedentes Pero también al mismo tiempo Siento que nosotros como artistas Tenemos una Como una Una labor social Importante que hacer Y es Aportar Y aportar desde donde podemos Entonces en mi caso Yo lo que hago es Aportar desde la música Estar creando Es un tiempo también muy creativo Tengo un espacio que se llama Desde mi rinconcito Donde todos los miércoles canto canciones Que la gente me pide No solamente canciones de la gaita Sino que quieres oír Hoy por ejemplo Mi rinconcito de hoy Es una canción de Gloria Estefan Un bolero de Gloria Estefan Entonces siento que eso es lo que podemos hacer nosotros Y también es muy lindo ver que A través de lo que nos está pasando Todos queremos aportar Perfecto, muchas gracias Y que sigan los éxitos Muchas gracias A ti Bolívar Gracias miles por el espacio Y ojalá que te disfrutes cerquita del mar Sí, claro Ahí estamos